El estado en el que se encuentran las obras que hemos elaborado, cómo se han portado en cuanto a la obra invernal, estas obras que nosotros hemos venido realizando durante la misma creación del Plan Departamental de Abre. En cuanto a la problemática que se viene presentando por los altos niveles comerciales que se han presentado en el departamento de Tonima, y es que se venían presentando, nosotros destinamos dentro del Plan Departamental de Aguas para el tema de gestión del riesgo, 3 mil millones de pesos, básicamente nos estamos enfocando inicialmente en todo lo que tenemos que ver con los planes de contenencia para las empresas de servicio público, estamos revisando en qué horas podemos invertir, pero lo limitante que tenemos nosotros dentro del Plan Departamental de Aguas es que para poder hacer cualquier tipo de inversión, necesitamos estudios y diseños, viabilizados por el Ministerio. Dentro de las emergencias, nosotros tenemos una emergencia que se presentó en el municipio de Villarica en el año 2013, y hasta ahora estamos iniciando el proceso de contratación, pero pues no, porque nosotros no podemos desconocer toda la reglamentación técnica que se debe tener en cuanto a la prestación de gestión de proyectos y para la ejecución de los mismos. Lo importante es que nosotros estamos esperando cuál va a ser la dirección del Ministerio porque hasta el momento se ha pronunciado en todo lo que tiene que ver con la activación de los planes de contingencia, revisar cuáles empresas de servicios públicos lo tienen, cuáles no lo tienen, de qué manera lo están implementando, cómo lo están manejando, y en eso es lo que queremos nosotros, inicialmente porque ya acabamos las alcaldías y acabamos las empresas de servicio público. ¿Cuántos municipios afectan? ¿Cuántos municipios afectan? ¿Cuántos municipios afectan? ¿Cuántos municipios afectan? Bueno, nosotros en este momento tenemos conocimiento oficial que existe una afectación en el municipio de Natagayo, que han afectado todo lo que tiene que ver con la red de conducción del municipio con un tema de remoción en masa en la red de aducción y de conducción, estuvimos averiguando cómo ha sido la de comportamiento. Hicimos una obra en su momento de la abucatoma del río Anchique, no ha sufrido ningún tipo de inconveniente en este momento por la ola invernal, pero sí tenemos conocimiento únicamente de este acueducto y es el llamado que le estamos haciendo a todos los alcaldes que nos reporten cuál es el inconveniente que ha presentado en cada uno de los municipios, que miremos cuál es el comportamiento recurrente, por qué lo tenemos que plantear nosotros dentro del plan de estudio del invierno, poderle plantear al ministerio cuál es el conveniente y revisar cuáles son los recursos o las partidas que tienen en este momento disponibles. Yo siempre me remito al tema del ministerio debido a que es nuestro órgano rector. Si bien es cierto, nosotros tenemos unos recursos muy importantes dentro del plan departamental de Agos, tenemos aproximadamente unos 150 mil millones de pesos al terminar la vigencia del año 2019, pero no podemos desconocer que necesitamos hacer una inversión y que tenemos diseños aproximadamente de 200 mil millones de pesos para poder ejecutar en los diferentes municipios, tanto en el acueducto, en Alcantarillado y AC, tanto en el sector urbano como en el sector rural, entonces los recursos son muy limitados. Ustedes pueden pensar que los mil millones es un recurso para la problemática que se puede presentar limitado, pero es grande frente a los recursos que tiene la gobernación. Estos recursos los asignó directamente la gobernación a través del sistema de participación que tiene el departamental de Agos. Estamos trabajando, estamos revisando constantemente y monitoreando cada uno de los acueductos, lo que nos permitamos es que ellos nos hagan los reportes, los alcaldes en la Secretaría de Servicio Público de las Afectaciones.